Información, estuve compartiendo en esta semana con el senador Antonio Taveras y pude darme cuenta de lo que tanto trabaja él por la provincia. El problema de, no el problema, sino algo que tenemos como tradición es que buscamos líderes políticos o políticos populistas y Taverano es así. Yo me imagino que debe ser un crossover, ya que va a buscar a regirse al cargo, que no era lo mismo, que había una ola. Muy difícil eso. El tipo trabaja, trabaja, trabaja. No se quiere hacer la observación, senador, es con el equipo de trabajo suyo. Tiene rabia lo entero. Yo me comunico más fácil con usted que con su equipo de trabajo. Y si soy yo, que soy más o menos una figura pública en Santo Domingo, y parte en el Gran Santo Domingo, imagínese un municipio común y corriente. Entonces, no sé si ellos se cansaron o qué ha pasado. Que están en la papa. Pero no es que lo cambien, sino que busquen dos o tres más que tengan deseo de trabajar y tirar para adelante. Es claro.